... Fernando Colauti, periodista por supuesto en la ciudad de Río Tercero, de alguna manera vamos considerando cada una de las informaciones que como periodista adjunto de La Voz del Interior vamos teniendo la posibilidad de acercarnos. Y qué mejor posibilidad, valga la redundancia, de tenerlo aquí con nosotros en Local Noticias para abordar uno de sus más recientes informes con estadísticas, con digamos la recopilación de datos que muchas veces carecemos y que en esto se destaca la labor periodística. Tiene que ver con la recolección diferencial de residuos, tiene que ver con la contaminación ambiental, tiene que ver con las políticas que municipio tras municipio van asumiendo pero que también implican un compromiso social. ¿Cuál es la realidad de la provincia? Pero nosotros nos vamos a abocar directamente a la zona que nos compete. Fernando, muchas gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Un gusto. Bueno, realmente ha sido muy valioso el aporte que has hecho a través de este informe que hemos tenido la posibilidad de disfrutar de alguna manera, de alertar en otros aspectos y también de tomar el compromiso de tomar conciencia en lo que respecta a la recolección diferenciada o no de residuos y cómo esto impacta en lo que respecta a la provincia de Córdoba y qué nos pasa a nosotros como zona, qué materias están pendientes, qué se hace y qué no se hace. Bueno, en ese informe en general abordamos qué está haciendo la provincia de Córdoba, los distintos municipios de la provincia de Córdoba, sobre todo en las ciudades más grandes, respecto de la recolección de la basura. ¿Qué hace cada ciudad con su basura? Es un problema en toda la provincia y en todo el país. Algunas han podido ir dándole algunas soluciones parciales, algunos avances y otras están haciendo lo mismo que hace 40, 50 años atrás. Y lo mismo significa mal en términos de impacto ambiental. En este caso lo que pudimos relevar, comprobar, investigar, es que en la provincia de Córdoba apenas, cuánto mucho, entre el 4 y 5% de la población de la provincia de Córdoba tiene un servicio de recolección diferenciada en serio, donde pasa el camión recolector recogiendo los residuos ya clasificados por el propio vecino desde el domicilio, lo que se llama la separación en origen. Que es el primer paso hacia este cambio, digamos. Lo que es, claro, un paso necesario para un proyecto serio vinculado al reciclado, a la clasificación de la basura y sobre todo a disminuir el volumen que termina en los basurales o enterrados. Es la única forma, digamos, de disminuir el volumen que es un problema en el mundo entero, que termina siendo enterrado o, por ejemplo, en el caso del retarcero, ni siquiera en un basural a cielo abierto. Exacto. El requisito primero es la separación de la basura. Y una separación eficiente requiere que comience en origen. No que vaya todo montonado hasta el previo de la planta de tratamiento de un basural, sino que vaya separado de origen. Eso facilita y hace más eficiente el volumen que se separa para el reciclado. Bueno, ese es el panorama. Entre las 20 ciudades más grandes, apenas Villa Dolores tiene el 50% de efectividad en esto. Digamos que el 50% de los vecinos lo está haciendo y es la ciudad más avanzada de la provincia. Villa María tiene alrededor del 25% con recolección diferenciada. Y después han empezado con proyectos, pero muy nuevos, que están ensayándolos, ciudades como Marco Juárez y Jesús María. El resto de las ciudades importantes de la provincia, entre 20 más grandes, está prácticamente haciendo nada en ese sentido. Y nada significa hacer lo mismo que se hacía hace 30, 40, 50 años. Es decir, el camión pasa, recoge todo, lleva y termina todo montonado en un basural o en un enterramiento todo mezclado. Bien. Muchas veces se utiliza la cuestión de la ecología porque queda muy bien hablar que en la ciudad se realizan ciertas gestiones que tienen que ver con la ecología, con el cuidado del medio ambiente, pero muchas veces significan un rótulo que cuando uno se asoma del otro lado no hay nada, que tiene que ver con la falta de seriedad a la hora de abordar. Puntualmente en la ciudad de Río Tercero tenemos incipientes puntos de querer convertir estas situaciones. Tienen que ver con punto verde y la forestación en nuestra ciudad, tiene que ver con la recolección de botellas PET en estos canastos, tiene que ver con proyecto papelón, entre otras cosas. Pero los vecinos de Río Tercero, por ejemplo, no sé si sabemos que los canastos recolectan botellas PET y ahí ponemos todo plástico que anda dando vuelta por la casa. También me parece que está faltando como un acercamiento de información puntual porque muchas veces las políticas son buenas, los vecinos no la cachan, no hay buena difusión, se malinterpreta, pero en algún punto del proyecto se nota la debilidad. Sí, sí, en todas estas cosas es clave la difusión, las campañas de educación, etc. Pero a la vez hay una paradoja. A partir de esa dificultad, que cuesta que la gente aprenda que tiene que separar, cuesta acostumbrar a la gente, a la gente no le interesa. Bajo ese paraguas, bajo ese discurso, la inmensa mayoría de las autoridades municipales en la provincia de Córdoba y en el país dicen que la separación diferenciada en origen no se puede hacer. En realidad es porque ni siquiera lo intentan, porque hay ciudades que lo han intentado. Uno de los casos más distintivos es Rafaela, una ciudad grande en la provincia de Santa Fe que tiene un sistema muy avanzado de separación y que termina con un destino de basuras para enterrar, digamos, muy bajo, alrededor del 30%, digamos. Eso significa que el 70% de la basura que se genera no se entierra, no va al basural. Tiene otros destinos, otro rehuso, hay gente trabajando, viviendo de eso, de una fuente de trabajo. Y en general se repite ese discurso de que no, la recolección diferenciada cuesta mucho imponerla. Pero es más un discurso de quien no intenta hacerlo que otro argumento. Cuesta, pero mientras más años se demore, más tarde se va a llegar a eso. Cuando el mundo entero va en esa dirección. Pero claro, las gestiones que no se comienzan van a demorar mucho más que las que se comienzan y aunque nos equivoquemos. Con respecto a costos, vos decías, se me ocurre preguntarte en esta investigación que has hecho y en este recopilar datos, ¿qué pasa con los costos económicos? Porque también muchas veces es la respuesta, por no decir excusa, que se pone a la hora de no implementar este tipo de programas en los distintos municipios de la provincia. El tratamiento de la basura en general, un tratamiento decente, compatible con la defensa del ambiente, con una región o ciudad sustentable, tiene su costo. Yo siempre comparo que, llevo años trabajando el tema del destino de la basura, de los problemas en esto, que lo más barato es lo que hacen la mayoría de los municipios y comunas, que es esconder la basura, tirarla en una cárcava, en una grieta, en una quebrada, en un pozo. Eso es más barato, lo único que hace es llevarlo y tirarlo ahí, pero es como una persona que tiene una enfermedad. Lo más barato es no tratarse. A largo plazo, la enfermedad tiene costos mucho más elevados, incluida la vida. En este caso es, valga la comparación, digamos, pero es similar. O sea, un tratamiento adecuado conlleva un costo. Que un municipio, que una provincia, que una región y también una comunidad, un vecino, un contribuyente, debe asumir y admitir. Entonces, un tratamiento correcto, obviamente, una recolección diferenciada es posible que cueste unos pesos más que una recolección sencilla, la recolección vetusta, vieja. Un tratamiento, una planta de tratamiento, la inversión que requiere montarla es más costosa que un pozo al aire libre. Todo eso está claro, digamos. Ahora, también el Estado, que tiene el rol de orientar hacia dónde vamos y la obligación de generar un ambiente sustentable, tiene que buscar las herramientas en ese sentido. No es imposible, no es imposible porque la evidencia es que hay países que lo han hecho antes, pero aún en nuestra Argentina, en nuestra provincia, con estas condiciones económicas, etc., con todos los argumentos que quieran darle, hay ciudades que lo están haciendo, tímidamente, tibiamente, algunas mucho mejor, las que han empezado antes, hoy están más avanzadas, pero es un camino posible, el camino hacia dónde van los que están tratando de hacer las cosas en forma correcta. La urgencia cada vez es mayor, no será la última vez que abordemos este tema con vos, nos pareció muy interesante también tener la posibilidad de tenerte aquí con nosotros, aunque sea breves minutos. Y todo empieza por casa. Y por casa, ¿cómo andamos? Podría ser la pregunta abierta para que después podamos abordarlo en otro momento con Fernando Colauti, ¿por qué no? Con otras personas abocadas a estas tareas. Y tiene que ver con la conciencia que cada uno tiene que tener de empezar con lo propio, con el propio reciclado dentro de la casa y poder, de alguna manera, abrir la puerta a la esperanza de que podamos, como sociedad, entender de la urgencia que estamos necesitando cada vez más los habitantes de esta hermosa tierra de este cambio de mentalidad frente al cambio climático que estamos padeciendo. Un honor. Gracias, Fernando, por tu tiempo. Tu predisposición.